El día de hoy nos encontramos en el Acuario Michin, que significa pece náhuatl, ubicado en el Parque Alcalde, en el corazón de la ciudad, un lugar dedicado al cuidado y preservación de las especies marinas y acuáticas de nuestro país. Con más de 300 especies, abre sus puertas todos los días para el goce y conocimiento de los turistas. El acuario cuenta con cinco pabellones, cada uno rinde tributo a culturas mágicas del México indígena. El pabellón Huitzarica, el cual cuenta con reptiles, anfibios y llamativas especies de agua dulce, además del ajolote, especie mexicana única en el mundo. El pabellón Maya muestra la diversidad de colores de los peces que habitan en los misteriosos arrecifes del coral. El pabellón Kongak, simulado las frías aguas del Pacífico, se puede observar el movimiento cautivante de las misteriosas medusas. Pabellón Olmeca, donde se encuentran los imponentes tiburones en medio de un cardumen de peces del Golfo de México. El pabellón Mixteca, tierra, agua y aire se conjuntan en este ancestral pabellón para mostrar especies como el cocodrilo y las nutrias. El acuario tiene un fuerte compromiso social, apoyando las diversas causas en beneficio de las especies acuáticas. Una de ellas es el proyecto Ajolotes de Jalisco, el cual busca la preservación y estudio de esta especie en peligro de extinción. ¿Te imaginas el poder sumergirte en un estanque lleno de tiburones? Esta es una de sus actividades que ofrece el acuario, en donde sin salir de la ciudad puedes vivir esta experiencia extrema y poco común. Así como Suñón, en Pelagios Cucunja, en donde buscan el mejoramiento del medio ambiente, la conservación, en especial del ecosistema marino y sus increíbles tiburones en el Golfo de California y el Pacífico Mexicano. Sin duda, una gran iniciativa para educar sobre el cuidado de los seres vivos con los que compartimos el planeta. Es por eso que si visitas Guadalajara, ve y conoce todas las especies que tiene el acuario Michin, una sede más del Sound and Surrise. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!